Nos quedamos en esta localidad ya que cuatro presuntos delincuentes que ayer trataron de raptar a un hombre del centro de rehabilitación transformando vidas de ato del yaque con escopeta y bate en manos fueron apresados por agentes de la unidad de investigaciones de crímenes y delitos contra la propiedad cuando se desplazaban en una jipeta con perfil sospechoso por el referido sector. Los detenidos son José Arismendi de la Cruz, alias Chelo, Roberto de Jesús Guzmán, Rigoberto Rodríguez y Orlando David Jiménez residentes en Los Juandules y Cienfuegos. En el centro de rehabilitación está ingresado el nombrado Félix Manuel Reyes quien al ser entrevistado por los investigadores admitió que ellos fueron con la intención de llevárselo para matarlo ya que él le había tomado una cantidad de drogas equivalente a 150 mil pesos.